China envió el lunes aviones y barcos para rodear Taiwán, una isla de gobierno autónomo que China considera parte de su territorio. El capitán Li Xi, portavoz del Comando Oriental del ejército chino, indicó que las maniobras se realizaron en áreas al norte, sur y este de la isla de Taiwán y estuvieron centradas en temas como la vigilancia de preparación para el combate aéreo y marítimo, el bloqueo de puertos y zonas clave, así como el asalto de objetivos marítimos y terrestres. Horas después, el capitán indicó que los ejercicios habían finalizado con éxito. En Taiwán, el gobierno condenó las maniobras y dijo que envió fuerzas para defender su soberanía. Esas maniobras irracionales y provocadoras no solo ponen en peligro la seguridad en el Estrecho de Taiwán, también son desfavorables para el sano desarrollo de las relaciones entre ambos lados del Estrecho, socavan gravemente la seguridad en la región Indo-Pacífica y amenazan el orden internacional. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el lunes que su gobierno continuará protegiendo el sistema constitucional democrático y libre, resguardando la seguridad nacional. Por su parte, el gobierno chino señaló que con esas maniobras, Pekín quiso enviar una firme advertencia para los actos separatistas de las fuerzas de la independencia taiwanesa. Estados Unidos condenó las maniobras y las calificó como un movimiento injustificado y con riesgo de escalada, mientras que la Unión Europea llamó a la moderación de todas las partes implicadas y pidió evitar cualquier acción que pueda reforzar aún más las tensiones en el Estrecho de Taiwán. Las maniobras tuvieron lugar días después de que el presidente taiwanés, que asumió en mayo, se comprometiera en un discurso a resistir a la anexión china.